El Cuerpo de Bomberos de Pastaza esta mañana condecoró a dos de sus integrantes que han prestado sus servicios en esta institución por 25 años. El comandante Polo Lascano destacó el espíritu de servicio que han mostrado a lo largo de estos años los homenajeados. Apenas en la década de los 90, los que hoy son condecorados eran los dos únicos bomberos con los que contaba nuestro cantón y nuestra provincia, los cuales realizaban el trabajo muchas veces sin tener la recompensa ni siquiera de un salario, como no sentirnos orgullosos de ellos, como no estar agradecidos con su labor, como no realizarles este justo homenaje, como no llamarles héroes. Hoy se termina una larga tradición de ingratitud, de indolencia, de olvido. Por primera vez se va a reconocer el trabajo y la trayectoria de nuestros bomberos. No me quiero despedir sin antes decirle al señor Rodrigo Toscano y al señor José Díaz, mis compañeros de trabajo, lo orgulloso que me siento de compartir día a día con ustedes por ser tan increíbles personas. En sesión extraordinaria el 25 de agosto y en aplicación de la ley contra incendios, el directorio resolvió lo siguiente. Otórgase la Cruz de Fuego de Primera Clase por haber cumplido más de 25 años de servicio a los señores. Suboficial Toscano Ortiz Plinio Rodrigo y Sargento Díaz Mocha José Filomeno. El alcalde Roberto de la Torre fue el encargado de colocar la condecoración a cada uno de los homenajeados. Permítanme en esta mañana rendirles este homenaje también a ustedes de respeto y consideración como ustedes me lo supieron brindar. Éxitos en su vida, saludos a su familia, que estoy seguro que el honor que han levantado es el honor también de la familia. A pesar de todos los años transcurridos, el compromiso de los hoy condecorados es seguir trabajando en beneficio de la población. La decisión es el esfuerzo y el sacrificio. Se hace nuestra tarea, no pasa desapercibida como de salvar vidas. Nuestra misión es nunca abandonar ante cualquier flagelo. Más aún, nuestra labor excede de las áreas apartadas del campo humano, en donde imprescindiblemente nuestra presencia, un bombero no descuida la posibilidad de recuperar cuanto esté al alcance o riesgo de perder nuestras vidas. Gracias por ver el video.